Es típico de un buen maestro explicar una misma cosa de varias maneras. Es típico de los grandes maestros saber dar varios ejemplos, de modo que entre sus estudiantes, si alguno no capta lo que quiere decir un ejemplo, quizás a través de otro y con otras palabras, pueda llegar a la misma enseñanza. Mucho me parece que Jesucristo, a quien llamamos con razón el Divino Maestro, utilizó este tipo de estrategia. Creo firmemente que en su sabiduría y a la vez en su misericordia, Jesús quiso acercarse a nuestro entendimiento, utilizando distintos recursos. Por ejemplo, quiere Jesús que nuestros corazones aprendan a aproximarse y se vuelvan cercanos, diríamos mejor, adictos a los bienes del cielo. ¿Qué entendemos por un adicto? Es el que no puede vivir sin algo, es el que está aferrado a algo, incluso si pudiera hacerle daño. Por eso hablamos de un drogadicto. Es adicto al uso de esas sustancias alucinógenas, esas sustancias psicotrópicas, que le dan una sensación aparentemente muy grata. Es adicto, el adicto al tabaco, el adicto al alcohol. Bueno, parece que Jesús quiere que nosotros seamos adictos al cielo. Parece que Jesús quiere que nosotros de tal manera nos enamoremos del cielo, entendido sobre todo como intimidad sin límite, cercanía sin límite con el Padre Celestial, con su voluntad, con su hermosura, con su reino. Parece que Jesús tanto, tanto quiere que esta sea nuestra alma y nuestro proyecto y nuestra vida que quiere inculcar con distintas palabras, con distintos ejemplos, con distintas parábolas, esa misma enseñanza. Hoy, por ejemplo, en un pasaje tomado como los de los días anteriores del sermón de la montaña, hoy, por ejemplo, nos habla Cristo sobre el agobio. ¿Qué es agobiarse por algo? Evidentemente, es reconocerlo tan importante, tan tremendamente importante, que su sola pérdida resulta intolerable. Pensemos, y que Dios nos libre, pensemos en el caso de un papá que va a un parque con sus hijos y uno de ellos se extravía. Por supuesto, este papá no tiene vida. ¿Qué ha pasado con mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy la voz de alarma? Eso es el agobio perfectamente justificado, desde luego, en ese caso. Eso es agobiarse, es sentir, es encontrar un sufrimiento intolerable por una pérdida que sencillamente no la podemos llevar, no la podemos soportar. Ese es el agobio. La raíz viene de un trabajo o de una carga muy pesada, como cuando una persona lleva un costal, lleva una carga insoportable, está agobiado. Pues Jesús quiere que a nosotros no nos agobien las necesidades inmediatas. Jesús quiere que nuestro corazón no esté ahí, únicamente en la comida, en el vestido. Son cosas necesarias y son cosas que nos pueden robar la atención. A veces, perfectamente comprensible, sobre todo cuando hay gravísima necesidad o miseria. Pero Jesús quiere que seamos tan adictos al reino de Dios que todo lo demás de algún modo pierda importancia. Que el Padre tenga tanta, tanta relevancia en nuestra vida que lo demás en su comparación palidezca.